No le he llevado al pediatra en todo este tiempo. ¿Estará creciendo como los demás? Consulta con tu pediatra sobre apoyar su nutrición con Pediatur, que contiene los cinco grupos claves de nutrientes, con arginina y vitamina K2 para apoyar la recuperación de los patrones de crecimiento. Una adecuada nutrición es importante para su crecimiento. Con Pediatur, ayúdalo a llegar más lejos. Para acompañarte en el crecimiento de tus hijos, Pediatur te invita a unirte a Creciendo Contigo, donde encontrarás consejos, descuentos y muchos beneficios. ¡Regístrate ahora!